Un video que está circulando en redes sociales ha evidenciado que Nelly Bassanelli, jurado de El Gran Chef Famosos, era muy fanática en su adolescencia del grupo de cumbia, Escándalo. Coincidentemente en la edición del martes, 26 de marzo, la dupla conformada por Luigi Carvajal y Ricky Trevitazo, exintegrantes del grupo Escándalo, fueron eliminados de la competencia y no pudieron clasificar a la ronda final. Con respecto al clip que se encuentra en TikTok, Nelly Bassanelli fue consultada por una plataforma digital si efectivamente era fan y seguidora de estos grupos de cumbia que fueron famosos en los años 90 en nuestro país. Sí, yo soy fan de la cumbia, hasta ahora me encanta. Me encanta la música tropical y la salsa. Cuando salió toda esta temática de los grupos tecnocumbieros y de cumbia de los años 92 mil, uno de los grupos que me gustaba era, Escándalo, iba a sus conciertos. Por ahí seguro me van a ver en un video archivo, reveló a ciudadpe.com. ¿De qué trata el video de Nelly Bassanelli y Escándalo? A fines de los años 90 en nuestro país, aparte de estar de moda la música de la tecnocumbia, también lo estaban los talk show que eran programas donde se podía escuchar la opinión de los invitados. Y al finalizar estos shows casi siempre se presentaban cantantes y grupos de música, entre ellos lo hacía con mucha frecuencia el grupo Escándalo. Nelly Rossinelli acudió con algunas amigas a ver a su grupo favorito en el programa de Maritere Braschi que se llamaba Maritere. De acuerdo al video, se puede ver a la mamá de los pericotitos, muy joven, con el cabello ondeado y muy delgada. Cuando Ricky Travitazzo se le acerca a cantarle al oído uno de sus famosos temas, Nelly se emociona y se tapa el rostro de la vergüenza para luego aplaudir y seguir corear el tema completo. En la cuenta de TikTok donde se puede ver el video inédito, la misma jurado de El Gran Chef Famosos, agregó un comentario para afirmar que se trataba de ella. Sí, soy yo chicos. Yo he sido fan de Salserín, Escándalo y La Joven Sensación. Siempre lo he contado en mis lives. Amo y siempre amaré la cumbia y la salsa. Juventud Divino Tesoro, escribió. Por su lado, Luigi Carvajal, exintegrante de Escándalo, compartió dicho video en sus redes sociales donde Nelly Rossinelli es delatada como una gran fanática de su agrupación. Escribió el siguiente mensaje, Eres lo máximo, Nelly Rossinelli.